Canelo afirma que pide 200 millones contra Benavides porque es un riesgo y con Crawford pide 150 porque es dinero fácil. Así es, y es que Saúl Canelo Álvarez dejó claro que no peleará con David Benavides por menos de 200 millones de dólares, pero contra Terence Crawford estaría dispuesto a aceptar un poco menos, 150 millones, porque ve a Crawford como un riesgo menor y es dinero fácil. Canelo respondió a preguntas sobre su disposición para pelear contra David Benavides y reveló que está dispuesta a pelear con ambos si la oferta es la correcta. Si alguien pone el dinero, yo peleo con Benavides, dijo Canelo en entrevista, pero no peleo por menos de 200 millones de dólares, lo merezco. Siempre me han pedido que pelee con alguien Golovkin, Trott, Mayweather, Cotto, Calvin Smith, Erislandy Lara, Billy Joe Saunders, Caleb Plan y pelee con todos. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, me lo merezco y yo estoy dispuesto a pelear con todos, pero ahora, en la posición en la que yo estoy, yo soy el que exijo. Saúl aseguró que pide 200 millones de dólares para pelear con David Benavides porque es un riesgo, debido a su calidad como peleador y al tamaño con el que se sube al ring. Obviamente Benavides es un riesgo, dijo Canelo, es un gran peleador, pero además la noche de la pelea va a subir al ring con 25 libras más que yo, sí es un riesgo, pero no me importa eso, si la oferta es la correcta, yo le puedo ganar mañana. Y Saúl dijo que es el mismo caso con Terence Crawford, que está dispuesto a hacer la pelea si la oferta es la correcta, aunque reveló que estaría dispuesto a hacer un pequeño descuento en comparación con Benavides. Contra Crawford podría aceptar un poco menos, 150 millones, dijo Canelo. Me gusta como pelea, es un gran peleador. Y la razón por la que Canelo pelearía con Crawford por menos dinero que contra Benavides es porque la ve como una pelea fácil en su peso. Si está dispuesto a pagar lo que yo pido, yo estoy dispuesto, dijo Canelo. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí, es dinero fácil. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.